Memoria tu Toma hija, historia fújate Historia con abay y tu añade Y la razón, hija los matame Habla nema, oh no, ha o la Ha o se te, ha o se contaba, ha o Con abay y truña, sal a mi Habla nema, oh no, ha o se todo Habla os, com ai truuga, ia't a mi Habla os, com ai truña, pra esta La Baja Memoria de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma Memoria de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma Memoria de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina